Según el ex comisario García Castaño, todo lo que se averiguaba en el operativo Kitchen se reportaba a tres niveles políticos. A María Dolores de Cospedal, a Soraya Sáenz de Santa María y a Mariano Rajoy. Es lo que recoge un informe enviado a la justicia por el inspector de policía Manuel Morocho y al que ha tenido acceso la sexta. García Castaño apunta que en la operación Kitchen la información se reportaba en tres niveles distintos de la cúpula del gobierno. Colaborar con la justicia es lo que vengo. Según su relato, Villarejo rendía cuentas al entonces presidente del gobierno, Mariano Rajoy, Gómez Gordo a Cospedal y Francisco Martínez a Sáenz de Santa María. Siempre ha tenido acceso al presidente Gómez. Sí, la señora Cospedal lo salía, porque el señor Gómez Gordo lo informaba. Así lo relata un informe al que ha tenido acceso la sexta noticias. El informe está firmado por Manuel Morocho, el inspector de la UDEF y principal investigador de la Caja B. Esa investigación se hizo fuera del control judicial sin que hubiera una monitorización por parte del gobierno judicial. Y ha llegado a denunciar presiones a lo largo de la investigación para manipular sus informes. El objeto de la materia de petición de cambio no se quedaba en una coma, en una falta de ortografía, iba mucho más allá. Afectaba desde el punto de vista objetivo al núcleo de la investigación. El informe confirma que la operación ilegal la encargó el ex número 2 de interior. Entra en el caso de esto por órdenes del ministro y del secretario de Estado. Y detalla las funciones de cada comisario en el espionaje. Un resumen del operativo ilegal con el que la cúpula del gobierno de Rajoy habría espiado a Bárcenas para, presuntamente, destruir pruebas contra el Partido Popular en posición del ex tesorero.